Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor Cantas libertad en mi adversidad hasta que huía el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Antes de nacer escogido fui Por tu gran amor volví a nacer, pertenezco a ti Tu sangre fluye en mi Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Estoy rodeado Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados De toda atadura Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Por los brazos del temor, yo soy hijo de Dios No soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios No soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Oh, 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 oh Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me abraza Y yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Y yo solo sé que yo soy su hijo Y él es mi padre y mi padre me abraza Abriste el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios